El espíritu de la ley Represento a la asociación Dolores Cacuango, mi nombre es Elsa Ayala Yo trabajo desde los 7 años en el mercado Sandroque, este mercado de Sandroque pasó para acá en el mercado mayorista Entonces yo lamentablemente no había nadie quien nos apoye, nos ayuden a las autónomas Entonces nosotros teníamos que hacer un grupo de personas, un grupo de compañeras para poder caminar en este proyecto, en estos logros que nos han logrado Nosotros estamos cerca de 18 años aquí en este mercado trabajando Nuestra lucha, nuestro afectivo es encontrar cosas buenas para nuestras mujeres para poder trabajar dignamente Vender, que nadie nos discriminen, que nadie nos hable Porque más antes lamentablemente no había esos derechos Entonces de esos derechos que el compañero Correa puso, entonces nosotros nos levantado de ahí y nos dicho no Nosotros también como mujeres tenemos derecho de muchas cosas, como los hombres tienen derechos también nosotros Siempre nos visto el beneficio no solo para mi asociación, sino para todas las mujeres emprendedoras de aquí del mercado mayorista Gracias Aura tenemos nuestros derechos y todo eso, nos han respetado, nos dejan trabajar tranquilamente, no nos agreden ni nada de eso Gracias Aura